Música Al mirar que ya mi madre se ha marchado, hoy la recuerdo, me llena de emoción. La recuerdo ya que el cielo se fundía, y de calma se ha cubierto su cabeza, pero puedo contemplar en su mirada, la obra de Jesús, su valor y su pobreza. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Es mi dicha haber tenido a mi vieja, y alegría tengo lleno el corazón. Gracias Dios por esta madre linda y buena. Hoy la recuerdo, muy llena de emoción. Me he querido decirle un homenaje, a mi vieja de dicha heredera. Hoy quisiera abrazarla en este día, y alegría por ella es de brindar. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, te llevo en mi corazón. Hoy te digo adiós madre querida, y te pido me bendiga, y te pido me bendiga. Para el mundo como un instrumento, instrumento de paz y de amor. Oye, hoy en mi corazón, alegría por ella tendras en su amor, y te pido me bendiga. Hoy te pytiol a la iglesia bendiga, y te pido me bendiga, y te pido me bendiga. Anunciamos a Cristo Jesús Con la vida y con la palabra Le llevamos al mundo a su amor Transcistanos llevamos a la palabra Transcistanos con el corazón Le dijimos palabras de vida Que no envía Jesús el Señor Juventud, primavera de vida En la vida tiene la visión De llevar la presencia de Cristo Y el amor de María también Aceptemos el regalo de Dios A través del amor de Francisco Y viviendo la regla de vida Este pueblo viene a celebrar Instrumento de paz y de bien Anunciamos a Cristo Jesús Con la vida y con la palabra Le llevamos al mundo a su amor Transcistanos llevamos a la palabra Transcistanos con el corazón Le dijimos palabras de vida Que no envía Jesús el Señor En el año 19 de mayo de 1935 En la comunidad de San Felipe Abajo Vivo entero Trajo a la luz del mundo una niña A quien sus padres Porfirio Cruze, Carmen y Lorbe Cominieron ya en bautizar Como un hombre amado Le correspondió la suerte de nacer En un entorno familiar unido Caracterizado por la carencia Y la desigualdad Haciendo causa común Como se trató Más bajo de la pirámide social Así transcurrió su vida Junto a sus cinco hermanos Marcada por los rigores De la pobreza y la negación De oportunidades Esta realidad Le impidió desarrollarse Intelectualmente Y de esa forma Crear las condiciones Que le permitieran Tener mejores condiciones De vida Lo que la llevó a sumarse A cúmulos de personas Que solo cursaban El cuarto curso de la primaria Concentrando toda su atención En asimilar Las actividades cotidianas De la mujer En su época Aprender a manejar Un hogar En el año 1953 Contrae anuncias Con Vitoriano Durán Tavero Procreando con él Una prole de diez hijos Lulamés Yolanda Neris Alfredo Manuel Ramón Rafael Altagracia Aristida Y Noris Albaín Altagracia falleció A los trece años En 1981 Y Lulamés Partió de esta vida Se ha retenido En el 1998 Al cumplir Cuarenta y cinco años De edad En la sociedad En que a Amada Le tocó nacer Desarrollarse Y crear familia La pobreza Era sinónimo De dignidad De coherencia De honradez De honestidad De lealtad Esta situación Se conmugaba Con otros valores sociales Como la solidaridad Y el compromiso La fidelidad A la palabra empeñada Y la religiosidad popular Era una sociedad Con muy escaso Desarrollo tecnológico Pero con una fuerte Estructura familiar Fundamentada En una sólida Plataforma De valores Morales Sociales Humanos Y religiosos Amada fue Una mujer De contextura física Normal Con una personalidad Agradable Y de fácil trato Humilde Y sencilla En grado Sub Con un alto Sentido De responsabilidad De madre Porque aun Tocándole La suerte De ligiar Con la crianza De 10 hijos Envuelta En los rigores De la pobreza Nunca renegó A su compromiso Familiar Nunca se quejó De la terrible Realidad Que les envolvía Y siempre Estaba presta A contribuir Con su ingenio De madre A paliar La situación Amamantar A días Muchachos En el momento En que a ella Le tocó Era una situación Normal Hoy Esa idea No cabe En la cabeza De ninguna Muna Junto a mi padre Fue la responsable De conducirnos Por la senda Del rescato Del pudor De la honestidad De la solidaridad Del amor Y la decencia Y la decencia Dedicó Todas sus fuerzas Y energías En orientarnos Por los caminos Del bien A fin de hacernos Personas útiles A la sociedad De ella De ella Aprendimos Las primeras Lesiones Del catecismo Lo que nos ha Permitido Incorporar A nuestras vidas Los valores De él Que de él Se deriva Fue una mujer Delicada Y entregada Al cuidado De su hogar Y a la crianza De sus hijos Nunca se le observó En una actividad Que no fuera Visitando Un enfermo Visitando Un médico Dando un cumplimiento En una iglesia O en una iglesia Visitaba Solo los lugares Que eran Estrictamente Necesarios Siempre estaba Entregada A las actividades De la cotidiana Aunque Dios La premió Como hijo sumiso Y obediente Nunca se le observó Enomada Siempre pasible Amable Y comprensible Amada fue Una esposa Una madre Una madre casa Una vecina Ejemplar Excepcional Eligió como su hábitat La tranquilidad Escogió el silencio De la religión De la religión Que profesaba Lo leía En el corazón De Jesús Y San Francisco De Asís En el hogar Hizo una costumbre Rezar el ave maría Al amanecer Y al caer La noche Y rezar el rosario Al acostarse Todos sus consejos Encontrada en su lecho Prácticamente inmóvil Solo en espera Solo en espera De que se produjera El desenlace Es la muerte El momento Más difícil De la vida Es la muerte El trago Más amargo Que tiene La existencia La muerte La muerte Es la realidad Más adversa Que un ser humano Puede enfrentar Porque se trata De un vacío Existencial Irreparable Por eso Jesús Lloró con Marta Ante la tumba De Lázaro A sabienda De que Le devolvería María Y las demás Mujeres Que la acompañaban Lloraron a Jesús En el Calvario A sabiendas De que Él era Dios Y resucitaría Al tercer día A sabiendas De que Si el grano De trigo No cae en tierra Y muere No puede fructificar La muerte Se convierte En retama Elevada A la enésima potencia Cuando se trata De la despedida De una madre Porque nadie Como ella Hizo tanto Por nuestra vida Porque nadie Como ella Asumió Tanto sacrificio Para desarrollarnos Porque nadie Como ella Nos entregó Su ser Al amamantarnos Porque nadie Como ella Nos agruyó Con su ternura Porque nadie Como ella Nos prodigió Tanto amor Porque nadie Como ella Fue un muento De nuestro dolor Porque nadie Como ella Nos pasó Por el crisol Porque nadie Como ella Fue nuestra Confidencia Porque nadie Como ella Fue el refugio De nuestras penas Porque a nadie Como ella Le debemos Lo que somos Porque una madre Es única Inigualada Porque una madre No tiene comparación Porque la madre Es la expresión Máxima De bondad De ternura Y solidaridad Porque la madre Es el ser Más sublime De la creación Por eso Madre Como ella Inborrable Plasmada En la senda De la vida Te observaremos De forma Perenne A recorrer Día a día Los pericuetos De la existencia Como esta Ella prefugiente Que rieva En el infinito Iluminara Permanentemente Nuestras vidas Irradiando Desde la plenitud De la eternidad La verdad De tu ternura Tu afabilidad Sin igual La canidez De tus caricias Tu inmenso Amor maternal Fuiste la simiente De nuestras vidas El principio Y el fin De nuestra ilusión Fuiste cantera De llamas Incendidas Fuiste Remanso De paz Y amor Fuiste Orquidia De intensos Colores Fuiste Lumbrera De amistad Y perdón Eres La reina De nuestras vidas Eres La estrella Que brilla Por siempre En el túnel De nuestra existencia En el firmamento De nuestros Lares En el centro De nuestra misión En la calma Y en las tempestades En la alegría Y en la desolación En el centro De nuestros Avatares Los pulgores De tu presencia Brillarán De forma Perenida Hasta que se apague Nuestra existencia A Dios Rosa Inmarcesible Fuente Primigenia Y amor A Dios Madre Eterna Y sublime A Dios Madre De pureza Y candor Envueltos En la más profunda Tristeza Insondable Melancolía Producida Por el inmenso Vacío Que nos deja La partida De amada Queremos Deternar Nuestro sincero Agradecimiento Primero A Dios A quien Siempre Tenemos que agradecer Sin importar Las circunstancias En que nos Encontremos Por concedernos La dicha Y el privilegio De disfrutar De ella Durante 87 años Y llevarla Consigo A la heredad Eterna De su rollo Al sacerdote Por su Disposición Siempre Socorro Y los demás Anionadores De asamblea Que han pasado Por aquí El diácono El coro Los lectores Y las demás Personas Que Hacen posible O que hicieron Posible Cada Cada novenario El primer día Y este Último día A la Universidad Autónoma De Santo De Santo De Santo Domingos Recinto San Francisco De Bacorís En la persona De Sonia Bacrera Y demás Profesores O hastiamos Por su Múltiples formas De de villarriba y otros puntos que sean trasladados para cámaras santo domingo para solidarizar con nuestra causa y a los vecinos a los comunitarios que siempre estuvieron ahí de espera antes de que esto se produjera le estaremos eternamente agradecidos muchas gracias, Dios los bendiga para recordarle que ya esta noche los rezos del hermano José Ignacio quedan por lado esta tarde mañana a las 3 de la tarde